tenga la amabilidad señor por favor demóntese del vehículo necesitamos que se demonte señor la misma vaina de siempre que lo que vamos a hacer con estos muchachos de ahora yo soy un coronel que es lo que le pasa a ustedes conmigo cabo venga 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 oye no podemos permitir de que esta persona haga esto porque si no lo detenemos todos los días va a ser lo mismo además recuerde que nuestro superior no acaba de llamar y nos dijo que no lo deje pasar porque intentó hasta pasarle por encima y imagínese usted que le pasara lo mismo a usted oa mí usted entiende entonces vamos a resolver yo no sé cómo la gente está en irresponsable primero se salta una luz en rojo pudiendo causar un accidente y ahora viene y nos quiere hasta tirar el vehículo encima cabo estamos para resolver venga vamos a abordar el vehículo señor retires salga por favor salga del vehículo señor por favor necesitamos necesitamos que usted no entregue licencia y sus documentos le habla el coronel monte ureña yo creo que usted tiene que dirigirse a mí de una forma más respetuosa joven o yo segundo teniente nosotros intentamos hacer una decisión si es posible necesitamos la licencia y el seguro hoy es lo que le voy a decir yo salí de un pronto de mi casa salí a hacer una diligencia y todos los documentos están en mi casa si usted quiere vayan allá a buscarlo pero yo no ando con nada de eso encima bueno pues siendo así entonces lamentablemente tendremos que multarlo o usted tendrá que dejar su vehículo no no eso no es verdad como yo voy a dejar mi vehículo mire señor nadie está por encima de la ley usted sabe que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo tenemos nuestras autoridades que fue que nos llamaron y nos dijeron que usted se fue a la huida y se podía llevar una de las personas que trabajan con nosotros pero es que yo soy un coronel joven usted tiene que tratarme con respeto a mí son 40 años y yo tengo esta institución para que usted me venga me diga de querer quitarme mi vehículo y esto señor ante la ley todos somos iguales aquí nadie más que nadie y estamos estamos haciendo nuestro trabajo y usted no quiere cumplir yo necesito que usted me entregue sus documentos no lo tiene y nosotros tenemos de inmediato que proceda haga lo que usted quiera haga lo que ustedes quieran si ya me la cruz 8 en 10 una unidad por favor mientras tanto cabo por favor vaya tomando los datos del vehículo señor nosotros no queríamos llegar a este punto pero ya van dos situaciones antes de usted llegar acá hizo un atentado y ahora vuelve con lo mismo no quiere escuchar y tenemos que someter si es tan amable para que nos entregue la llave por favor pero cómo te voy a entregar la llave es una falta de respeto tuya es un vehículo de un coronel mejor para tenga atención adelante superior superior necesitamos por favor que venga lo más antes posible tenemos aquí un ciudadano que no quiere un coronel usted lo está escuchando verdad no quiere permitir que nosotros procedamos vamos bien adelante cabo haga su trabajo por favor sí alo mi hija sí papi cuéntame que está todos me pararon aquí dos amé este me están pidiendo me pidieron los papeles yo no ando con ellos entonces le dije que fueran a la casa a buscarlo lo que tú no sabes que ellos llamaron una grúa para llevarme la guagua no como así una grúa papi pero tú no le dijiste que tú eres un coronel yo le he dicho como siete veces que son el coronel montesureña ellos ellos no entienden él llamó a sus superiores no 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 pero espérate eso de la grúa no es posible tenemos que hacer algo oye lo vamos a hacer de ir para allá ahora mismo para que ellos sepan quién realmente es la autoridad porque estos dos cuantos que son son dos un teniente y un cabo un acabo oye eso yo te voy a esperar aquí yo te voy a esperar que tú sabes que tengo muchas cosas que hacer mi hija ya tú sabes claro y yo voy ahora mismo espérame papi y no dejes que te lleven nada en mi casa no pero venga acá y es fácil llévame mi guagua papi mira tú no tienes que explicarme nada ya yo llegué y vamos a resolver porque esos dos mequetrefes que tú ves ahí pero por favor y qué autoridad tienen ellos así es así que van a llamar a la grúa imagínate qué grúa yo resuelvo eso ahora mismo ey ustedes dos mequetrefes ven acá venga señora por favor usted tiene que venir acá yo dirigirme hacia allá no pero vamos 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 no me tienen que explicar ya mi papá me explicó y aquí no hay nada que hablar ustedes lo que tienen es que para que todo esté calmado irse a otro lugar y nosotros nos vamos también yo vine a buscar a mi papá sigue papi montate hombre vete mire señorita no él no puede irse así él se fue en rojo nosotros recibimos de nuestra autoridad de que tenía que entregarle los documentos y todo además irse a la huida eso no es lícito y este señor lo acaba de hacer lo que necesito por favor es que me entreguen los documentos él no lo tiene y la cabo y yo vamos a tener que proceder a que se lleven el vehículo ya vienen en el vehículo y solamente son cinco minutos para que se lo tengan que llevar y encima de todo casi nos atropella mi papá un señor tan serio yo sé que él no iba a hacer una cosa como esa así que no ustedes quieren que yo haga una llamada y con una sola llamada yo desbarato todo este circo que ustedes tienen armado no entiendo por qué la sociedad no trata problema yo la ya yo llamo las autoridades pertinentes y ustedes dos deben sus nombres por favor le voy a decir algo usted puede llamar a quien te quiera no importa nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y estamos cumpliendo y recuerde que nadie está por encima de la ley eso creen ustedes pero yo le voy a demostrar lo contrario hicieron el papelito ese nosotros tenemos el reporte aquí ya ah pues préstemelo venga señorita no puedo pasarle nada es el reporte de mi papá préstemelo cuál es no puedo entregarse por favor entreguenmelo no puede entregárselo señora y a quién se lo van a entregar entonces necesitamos cuando la grúa venga nosotros procedemos es que no hay que llame a la grúa y dígale que se devuelva papi móntate vámonos vamos a terminar no puede montarse señor no puede montarse en el vehículo ya le hablé así que vamos a proceder bueno usted va a hacer aparentemente ya acaba de llegar la grúa viene la grúa en camino ahí ahora mismo vamos a resolver todo esto ustedes no saben con quién yo estoy hablando debo decirle que no voy a hablar muchas cosas este vehículo se va y no es que usted no tiene que hablar nada yo estoy hablando aquí con su superior deme un segundito mi amor cómo estás hola mi amor estamos bien y tú cómo estás bien bueno más o menos porque ahora tengo una situación aquí con dos ames que pararon a papi hace un rato y le quieren supuestamente llevar el vehículo en una grúa tú puedes creer que siempre van a aparecer personas idiotas indeseables tú lo que tienes que hacer es apuntar los nombres de ellos y eso se va a resolver rapidito tranquila permítame hablar con él por favor no 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 usted no va a hablar nada con él tranquilo usted lo que va a dar el nombre suyo y usted también su nombre y lo vamos a reportar porque yo les aseguro que este trabajito de ustedes no le va a durar ni media hora mi amor está bien yo voy a anotar los nombres y hablamos ahí en la oficina ok ok mi amor estos trecos si va y pa cuídate dame sus nombres por favor y si no entonces le tomamos una fotito y ya y resolvemos cabo vamos a proceder nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y cualquier cosa llévense el vehículo no hay problema no hay problema llévense lo mi nombre es jesús de los santos ok y usted y martínez ok bueno ya están grabados incluso aquí hablamos en la oficina más tarde llévense la nueva no lo vamos a llevarla claro mi amor llegado vamos a hacer el viejo en que es el agua como ustedes quieran jajaja no le salió como ustedes pensaban vámonos mi niña dos son unos inútil a la mano para un pido jajaja miren quiénes están ahí muchachos nosotros no lo mandamos a parar a ustedes yo sé que no porque yo tengo un rato allí y vi todo lo que pasó y vine a decirle que está bueno lo que le pasó porque ustedes nada más quieren poner a uno en zozobra aquí no hay semáforo para usted está aquí para usted tiene que tratar de normalizar el tránsito no pone a uno multa y multa hizo sobrando a todos ustedes yo iba a perder mi licencia está bueno que le pase eso miren déjeme decirle que nosotros estamos en la carretera porque aquí no tienen midiendo la forma de cómo la persona anda la velocidad ahora se lo midieron a ustedes la velocidad y todo eso porque ahora lo van a votar y ese hombre se le ve que un hombre necio si ese hombre tiene buenas relaciones ustedes no entienden que nosotros lo que estamos haciendo nuestro trabajo que nosotros no queremos hacerle daño a nadie trabajo si lo que hacen es molestar a uno que uno no puede salir ni de aquí hay que de una vez están parando gente por carita o acaso ustedes piensan que cuando nosotros llevamos cada multa es simplemente porque nosotros queremos recopilar dinero nosotros no han puesto acá para hacer un trabajo y no podemos faltar de la forma como vivimos y todo trabajo tiene que buscar usted porque ya eso usted lo perdió o está haciendo lo que hace bueno me está llamando nuestro jefe si adelante señor buenas tardes de jesús adelante le habla al lado suyo está también el cabo martínez si anda conmigo señor estamos trabajando ambos bueno necesito que lo más pronto posible ustedes dos ven aquí a la oficina en recursos humanos que quieren hablar con ustedes está bien señor nosotros vamos para recursos humanos lo bastante posible por favor está bien no hay ningún problema nosotros iríamos hasta con nuestro uniforme para allá perfecto perfecto aquí los espero bien señor guau cabo tú tenías razón me dijiste que no iban a llamar y que debimos de ser quizá un poquito más más bueno con ello pero es nuestro trabajo y tenemos que cumplir tenemos que ir a recursos humanos y ver si vamos a seguir trabajando pero tranquila que si tenemos que hacer otro negocio o algo siempre vamos a estar juntos porque tú eres una buena muchacha y yo sé que tú lo haces esto por tu familia lo único que nos queda de consuelo es que estamos haciendo nuestro trabajo como se debe así es vamos jóvenes lo he llamado aquí a la oficina porque tengo un reporte de ustedes yo quiero que ustedes me expliquen quiero primero escuchar lo de su boca que fue lo que sucedió señor usted sabe que nosotros estamos para que la ley se cumpla lamentablemente un señor supuestamente un coronel él iba en su vehículo se plantó la huida y nuestro superior nos llamó y nos explicó lo que pasó y tuvimos que pararlo detenerlo hasta que la grúa se llevó el vehículo y él no nos quiso entender el coronel se le identificó así es él se identificó pero usted sabe que hay que hacer el trabajo yo le voy a hacer una pregunta teniente usted cree que lo que usted hizo está bien sea responsable mire si es por los mandatos había que detenerlo y eso fue lo que yo hice porque yo entiendo que nadie está por encima por encima de la ley y que nosotros simplemente lo que estamos haciendo es nuestro trabajo y alguien que no hable de esa forma aunque diga que es tenga el rango que sea nosotros tenemos que cumplir y eso fue lo que nosotros hicimos usted se asegura que usted no le faltó el respeto a ese coronel señor en ningún momento lo hice de hecho nosotros nosotros hasta el final tuvimos que sentirnos acorralado de él y de su hija o la forma como él se expresaba con nosotros y yo sé que ni la cabo ni yo hemos hecho un mal trabajo pero usted dirá nosotros estamos aquí para lo que usted diga señor ok ok entonces vamos a tomar medidas drásticas con eso porque esto no puede seguir sucediendo pónganse de pie los dos con ustedes dos ya tengo todo en la mente lo que voy a hacer ya tengo todo 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 saludo disculpe que bueno que llegue en este momento porque yo aquí justamente le traje el reporte de los chicos ellos fueron los que se llevaron la guagua de mi papá y bueno pues yo sé que usted se va a encargar de este caso señorita explique la verdad explique lo que pasó pero que es lo que usted quiere que yo explique yo quiero que sea honesta vayan quitándose los uniformes por favor si claro quítenselo pero rápido quítenselo todo porque eso hay que dárselo a personas que realmente sean responsables y cumplan con el trabajo deténganse ahí deténganse un momento yo quiero hablar algo contigo delante de ellos ajá que pasa esos jóvenes que están ahí demostraron que nadie está por encima de la ley nadie puede venir aquí a traerme un agente que haga un trabajo bien hecho disculpe lamentablemente no quiero escucharla más pero es que usted está despedida y el novio suyo lo voy a cambiar de posición porque aquí no lo quiero no quiero eso oiga lo que voy a hacer pero le trataron muy mal a mi papá lo humillaron le llevaron su vehículo como usted quiere dejar a estas personas en esta institución donde no respetan a los mayores y no respetan a las personas usted quiere que usted quiere que yo le explique una persona que se va en rojo puede matar personas puede accidentarse inclusive perder su propia vida le voy a decir algo no estoy de acuerdo con eso que ustedes hicieron con esos dos agentes y ahora de mi parte van a tener otra posición mejor se pueden quitar esa ropa que no la van a necesitar de ahora en adelante ellos van a estar en la oficina usted y su padre están haciendo y están mandando una mala información a la calle usted se puede retirar por favor buen trabajo nadie 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 está por encima de la ley si es señor gracias de verdad vayan a recursos humanos gracias a Dios ve que Dios no se olvida de sus hijos gracias a Dios vamos a seguir trabajando y ahora con un mejor puesto en la institución gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios